Con más del repertorio que traemos esta noche para ustedes Para que sigan echándole con madre los botecitos Al whiskyto y lo que anden tomando esta noche Y vámonos Para que sigan bailando esta noche Para que sigan disfrutando Y en unos momentos más Nuestros amigos Hermanos Kitana Y el pega-pega de Emilio Reina Vámonos con más de la música Ahí vienen los indios o qué compadre Zapatillas de bonitas chingadas Y ahora sí Júntelos comadre Agárrenlo bien fuerte para que no se le vaya el canico Que no se canse chingados Vámonos El ritmo de guapango esta noche para que le baile el negocio bonito La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron un grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito Y le pusieron un marihuanito Ahí viene el diablo mayor Viene con sus cinco hermanos Dice que se va a llevar A todos los marihuanos A todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor Viene con sus cinco hermanos Dice que se va a llevar A todos los marihuanos Ahí viene el diablo mayor Y le pusieron un grifo chiquito Y le pusieron un grifo chiquito Viene con sus cinco hermanos Que se va a llevar A todos los marihuanos Y zapatillas de bonito viejo Sorpresa llegó el coyote, sorpresa llegó el coyote Cuando llegó el gallinero Quería robarse mis pollas, quería robarse mis pollas Pero yo llegué primero, sorpresa llegó el coyote Báilele chica Tengo una gallina vara, tengo una gallina vara Que siempre ha estado culeta Me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido Tiene su colita chueca, tengo una gallina vara Báilele Al pura estilo sin valor que esta noche Báilele bonito chica De Reinos a Tamaulipas, de Reinos a Tamaulipas Señores traigo un saludo Soy puro Tamaulipeco, soy puro Tamaulipeco Primo hermano del escuerudo De Reinos a Tamaulipas De arriba Reinos a Tamaulipas chica Y en Chile a las patas Andale coca, por que Andale coca, por que Y es chile como no es plana Y en Chile, a las patas ¡Ven, no! Oiga, chica Échile Y que Sorpresa llegó el coyote Sorpresa llegó el coyote Cuando llegó el gallinero Se perdonó de mis pollas, iré a robarse mis pollas Pero yo llegué primero, sorpresa y el buen cojote Tengo una gallina buena, tengo una gallina buena Que siempre se ha doblado con ella Me encanta estar en el nido, me encanta estar en el nido Tiene su colita chueca, tengo una gallina buena De reinos a Tamaulipas, de reinos a Tamaulipas Señores, traigo un saludo, soy puro Tamaulipas Soy puro Tamaulipas, primo hermano del puerudo De reinos a Tamaulipas Tamaulipas, de reinos a Tamaulipas, de reinos a Tamaulipas Corriendo por los caminos de Ramones a Tamaulipas Corriendo por los caminos de Ramones a Tamaulipas Tengo otra morenita con una flor a la cubreta Corriendo por los caminos de Ramones a Tamaulipas Corriendo por los caminos de Ramones a Tamaulipas Corriendo por los caminos de Ramones a Tamaulipas Tengo otra morenita con una flor a la cubreta Corriendo por los caminos de Ramones a Tamaulipas 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 ¿Cuál le estaba apunento a ella? Yo no sé enloquecer de ti ¿Qué sentiste, compadre? Si ella me dice llorando, yo también le digo así ¿Y qué le dijiste, hijo? ¿Cuál le estaba apunento a ella? Yo no sé enloquecer de ti Si ella me dice llorando, yo también le digo así ¿Y esa bata reggaetelinera? Que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay, qué más le voy a quedar ¿Y esa bata reggaetelinera? Que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere, ay, qué más le voy a quedar ¡Oiga! Ahí le cargamos al ingeniero de audio Oiga, más le quedan estos guapaquitos esta noche para que sigan disfrutando Disfrutando este baile bien chingón, saludosita, saludosita viejón Vamos a continuar con más, vamos a hacer algo con los temas El ratón El ratón Ratón Complecemos con los corridos ¿Cuál viejón? Vamos a continuar con los corriditos Un homenaje Un homenaje, un homenaje al señor Roberto Quintanilla esta noche Hoy no, más de los pinches corridos chingones viejón Hay que agarrar el pinche bote y se lo va haciendo un solo pinche trago Que los corridos de Beto Quintanilla, márquenle compa William Y hasta en mi propia cara, coqueteabas mi vida Que serán mis espaldas que yo presto por ti Unos par días me han dicho que ya no andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí Que rumbos tomaste mi vida Que en puertas tus pasos abrí Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerren Abroras que son puñaladas Las retas lo matan Pero siento maldito querer Y como dijo mi compadre Peña Y como dijo mi compadre Peña ¡Esta chica! En 1980 es el año que acontece ¡Ah! ¡Ah! Y mames a lo de cerro En la judicial federal Por Roberto se aparece Sabemos que mueve el hierro Con tus tíos y tu jefe ¡Ah! 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 Y Roberto les contestó Que la montan y la conozco ¡No creo! ¡Sacatito para conozco! Por la familia González Por cada uno yo respondo Son soploros que le envidia Porque no le sale al toro Hoy no va Hoy no va Hoy no va Nos ayuda, nos ayuda Como dice Contra todos los González A mi abor en mi aprehensión En el... Sabe aquel ¡Eso chinga! Hoy no va Hoy no más Y no se equivoque ¡Oh, oh, oh! Siempre me verán solito como ande el águila real Que se subió a las alturas para divisar el plan Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Y yo también fui pajarito antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron a las Como solo me estorbarme aparte de su parvada Las águilas andan solas las zurracas enparvadas ¿Para qué les digo quién soy? Mi nombre no dice nada Soy el negrito de Broadway de aquella leca mentada Hoy no más viejones quedó un pequeño homenaje al mero león del corrido Al puro estilo de Sigma Norte Esperemos, esperemos que se la sigan pasando bien chingón esta noche Y que sigan vaciando botes y botellas hoy no más Hámonos con más de la música compa Cano Vamos a continuar con más de los corridos Más de los temas que nos caracterizan Hay de los temas norteño banda en esta noche De los temas nuevos se llama el corrido de la Pantera Hámonos con más de los panteros y márcale a mi compa William ¡Hoy no más! Y un saludo para Rosalinda y Esther ¡Hoy no más! 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 Sería por miedo Aunque da la duda de lo que hicieron Que se contestó la rosita al fuego Sería el nombre del hombre que se fue Y de negro como la paratera que Para acabar las cinturas siempre correrá Era su fiel compañera Dice Esa chica Combinarelo De que viví para platicarelo A los dos empezó tirando barrio Para los trompos de bronco ya ni un cabrón Le sacó varios osos y corre venido De la escuela no olvidó de ese brinito Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinto En aquel de Bolivar se salvó el Nizará Pues tiró a rematar a Iván Montserrat Trontorio bajo tirando del pa en pa Para que no fueran a darle A su niña a aquellos cobardes Y porque no es todo como lo pintan No se vaya con la pinta Y así fue Y así fue Fue lluvia de bala Fue lluvia de bala Fue lluvia de bala Y así fue Fue lluvia de bala Y así fue Desde su muerte de su muerte festejo Su cumpleaños sin hijo Y así fue Fue lluvia de bala Y así fue Fue lluvia de bala Y así fue Fue lluvia de bala Fue lluvia de bala Con permiso Y muchas gracias 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 Gracias